¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que vale mucho la pena Pero saludos a Natsu, saludos al buen ángel Valdez Saludos a toda la banda que ya se está empezando a remolinar por aquí Gracias, gracias por pasar a saludar Ya me convenció, ya te convenció Miguelón De jugar ese juego El de Fall Guys Yo lo jugaba mucho antes que lo jugara Miguelón Antes de que fuera Underground Incluso Natsu también, no nos dejará mentir Como que Miguelón fue el que le dio el boom De aprender a jugar el Fall Guys Pero está chido el Fall Guys De hecho en algún momento espero que tengamos la oportunidad Vuelvo aventar ahí con la banda Como dinámica de... Pues como derrotas, ¿por qué no? Estaría chido, ¿no? Pues ahí como pueden ver, digo, platicando un poco de la historia del juego Pues nada que no hayan visto antes Con ese estilo de juego Es un juego donde... En el primer juego Un señor, acá el jefe de la mafia El señor X Es el dueño... Bueno, no dueño Sino que se quiere apropiar de esta ciudad Que se me olvidó el nombre Aquí como se llama la ciudad Pero en el primer juego Básicamente, este... Tres héroes Este... Axel Stone Adam... Adam, este... Blaze Fielding Y Adam... ¿Qué se llama? 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 Se me olvidó como se llama Adam Muerta, les digo Y no, no es Adam, pues Este... Pues son básicamente como policías Que se oponen a... A los designios de... De lo que quiera ser el señor X Este... En la ciudad Se le ponen al brinco Y pues básicamente logran su cometido en el primer juego ¿No? Pero en este segundo juego La cosa cambia un poco Porque este... Adam es raptado Por sus nexos obviamente con la policía Es raptado, este... Por el señor X Entonces ahora Quien tiene que ir en su ayuda Precisamente son Axel y Blaze Pero en esta ocasión Haciéndose, este... Acompañar por este señor Llamado Max Que es amigo, luchador Como... Bueno, pues nada de más Creo que ya todo el mundo se dio cuenta que es luchador Pero es amigo de Axel Junto con otro chamaquillo Que se llama, este... Que se apoda... Este... Se apoda... ¿Cómo se llama? Ay, joder, tú Así que... Si, ¿Te apoda...? Se apoda... Este... ¿Qué? Que vendría siendo... El hermano de... De Adam Otro señor Paga bien duro Según yo... El cuatro si está de descuento ¡Vamos! ¡Eh, ya no me dejen se de agarrar! ¡Mi otro pollito! Pero sí, si tienen la oportunidad de jugar la saga en general O sea, a pesar de que las comparaciones con Final Fight sean prácticamente imposibles La verdad es que los dos son unos juegazos Como les digo, Streets of Rage, el problema que tiene a mi parecer es que comparado con Final Fight No fue una saga como por ejemplo Golden Axe, hablando o citando a SEGA Que haya sido creada o que haya sido... Que haya nacido más bien, esa es la palabra Que haya nacido en la Sarker como lo fue Golden Axe o como lo fue Final Fight ¡Ah, estos güeyes! No mames, ¿por qué me agarra? Chuponqueto ¡Ah, maldito Punky! No, no he probado el 4, Kio, es lo que estamos platicando Que ahorita está de oferta el 4 Pero probablemente ya saben ustedes que no puedo hacer gastos en este momento Estamos algo endeudados No mucho, pero pues endeudado y si Chama, pues la verdad es que no No le queremos meter este... No le queremos meter como más a la deuda, ¿no? Pero bueno, esta es harina de otro costal, esta no es el aforo para platicar De este tipo de desdichas y que pendejo Aquí el aforo es para divertirnos y jugar Oh, estos güeyes se me olvidan que estos no les puedo dar patadas porque se ponen Se ponen muy locos Ah, está caro ahorita entonces? Es que según yo salió una versión... ¿Cómo se dice? Salieron la versión normal y salió una versión ya completa Que ya trae DLCs, que de hecho dentro de los DLCs del 4, este cuate que estoy utilizando Sale Sale como parte del DLC Chinga Tome Entonces, mejor espérense No, no 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 Pero el 4 si tienen la oportunidad, si Neta que si, eso vale mucho la pena Digo, ojalá el año que entra tenga ya la oportunidad jugando Pero si este, vale muchísimo la pena, ¿no? El mismo, el señor X El señor X Vengándose por la humillación Sufrida por... este... En los sucesos del primer juego Rapta a Adam No mames, no, 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 no Chilleros no se es wey ahí había una forma de aterrizar pero no me la sé la neta ¿es que está el control? esperen ya, estamos, le voy a poner algo de nena por acá, pero ya me ganaron no, no me acuerdo como chingados de hacer para acá listo, primer enemigo ya no luchamos escenario 2, antiguo escenario en el puente saludos al buen angui que también anda por acá guardame este cuchillo no, decían que no no, peca malo el enemigo me ha picado se hace ahhh como podrán ver el único malo de este cuate es que esta pesadisimo bien, tus brazos ahhh 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 y de hecho el 4 lo que también vi que tiene es que vas desbloqueando a las versiones de que es precisamente de estas entregas de SEGA conforme vas avanzando y sacando y desbloqueando cosas y vas sacando estas versiones retro también no esta chido ahhh este pinche otra vez ahhh agarra el pollo hijo bien agarra el dinero pues si agarra el pollo no esta chido y un ahhh Chale que nie me hace tu vez, ahorita a pinche cubasos. ¿Qué pasa, Mona Berta? Nos vamos aquí en medio de una transmisión. Ahí está Mona Berta, para todos los que preguntaban por las mascotas de la cueva. Ah, ya me acordé del jefe de esta misión, sí está en medio de petrocillo. Ah. Chindrins. bueno vamos bien banda no sé qué más quieran conocer de esta saga la verdad es que es una de las aves que a mí me gusta muchísimo sinceramente cuando tuve porque yo tuve megadrive esta consola no estuve este juego porque este juego como les digo fue como un poco muy integrado esta saga por alguna pequeña circunstancia a la mejor de este como quien dice cuatro por uno no en el bueno más o menos lo que pasa es que además que vengan las cuatro versiones en el 4 vienen los bienes como desbloquearlos es para que llamémosle hola o si las versiones jugables de los personajes de todas las sagas pero pues tienes que hacer es un proceso y yo algo más truculenta porque hay algunas misiones donde tienes que meterte a unas como recreativas tienes que darles como con una arma taser y yo creo que es con esa arma taser y ya fue yo creo que con esa arma taser a las máquinas te metes como que una a pelear contra jefes de estas estas versiones entonces ya que vas ya que ya que pegas con estos jefes según yo vas desbloqueando a los personajes tal vez tampoco otro complejo pero la verdad es que vale mucho la pena saludos a mi carnal el buen pablo no es que me de menos hicimos la vida hicimos vida mona berta hicimos una vida de la nueva para que venga mona saluda a nuestros amigos mona no, no quiero reflectores no estoy dando guerra vientos no estoy seguro de dónde vamos a llegar vanda por calentas que este juego no es un juego tan sencillo saludos mi estimísimo amigo Pablo que bueno que vengas a ver por aquí vamos a saludar a la banda ah ya no hice el el agarre que quería hacer si como buen peleador pesado se compra puede cargar a los personajes a los personajes Seguido bien la forma, pero no me acuerdo si es con este. Seguido bien la forma, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Seguido bien la forma, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Seguido bien la forma, no me acuerdo, no me acuerdo. Seguido bien la forma, no me acuerdo, no me acuerdo. Seguido bien la forma, no me acuerdo. Seguido bien la forma, no me acuerdo, no me acuerdo. Seguido bien la forma, 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 no me acuerdo. Me siento un poco raro ahorita con estos juegos que tienes que ir como más lento. Seguido bien la forma, no me acuerdo. Seguido bien la forma, no me acuerdo. ¿Qué onda con este wey? Ay, se callaba. Ah, ya me acordé de esta piedraza, maldita sea. De aquí creo que me va a salir, dentro de poco, un ninjita. Toma. Esos wey son unos pinches castrosos. Son muy castrosos. Quedan encargar el hitbox. Me lo pongo en el aca. Vean. Vientos, pandilla, vientos, vamos, vamos, relativamente bien. Ah, no se trajo la espadita, ¿qué querés? Ah, no manches, ahora van a salir dos. Qué manchegos. Ey. chicas de protestas bonitas bien ahora le sigue miren acá con alusiones al alien ah y y y y y Saludos a mi buen David Torres Cepeda, ¿cómo estás mi Dave? ¡Ah, vale gorro! ¡Ah, vale gorro! Te mando saludos a toda la banda, el buen David, o que la canción... Gracias, David, espero que ya estés en casa... ¡Ah, qué cabrón este wey! ¡Vientos, mire, vientos! ¡Ah, no, no le vi! ¡Ah, no le vi! ¡Ah, no le vi! ¡Ah, no le vi! ¡Ah, no le vi! ¡Vuelve, me dio que es un mincatrazón! ¡Ah, no le vi! ¡Ah, no le vi! ¡Ah, no le vi! ¡Ah, no le vi! ¡No mames! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! ¡NoBRACAY! ¡FORQUE ¡VIÔ! ¡ ‑‑NUDO! ¡NUDO! ¡NUDO! que macho ese wey ooooh, que la canción vientos, vientos gracias, gracias a todos los que están acompañando una refrescada por acá ah, si se oye, ya si se oye solo espero que no les bajen el video porque si, divertido, por eso dejame le subo un poquito más al juego porque si, no voy a voler 3 hectáreas voy a voler, chetes la vida un micro y un poquito más al juego para que, bueno, más bien subo un poquito más al juego y menos al micro para que no se escuche tanto ahí estoy saludos a mi campeón, el buen David David Luner ¿sabes David? ya ven, somos como 3 Davids solo oídos de conocedores si, no, pues estamos en esto, pues ya el Black, que si se oye un poquito el Plim Plim Plim, es porque si ya sabe que ya sabe de que va no, pues ya le subí al juego tan rito para que no escuchen ya le espero que me siga escuchando yo agarra el tipo aquí se con esto lo que vamos a pegar, machín toma dice el David que le gustaba el phone off ¿qué pasó, mi David? ¿estás bien y no ves? no, vamos a meter Los caminen acá, anda. Se anda parando en donde uno ve, ven. Ahora se acaba el monstruo. Ah, sí, como están todos. Chirrones. ¡Oh, que la canción! Otra vez. ¡Bien, baby! ¡Bien! ¡Bien! Bien. Me estaba poniendo muy rajado, pero sí. Ahora. ¡Ay, no me agarró! Venga, venga, venga. ¡Venga! ¡Asaida! ¡Así, duele tus vasos, duele la muerte con tu vaso! Bien. Cuéntenme, manda, ¿qué tal va su semana? Yo ni me acordaba que hoy es martes. Así ya de... Le mando anda la vida por acá, que ya no sé ni qué día vivo. Pero bueno, ya a partir del mes de octubre ya vamos a tener que darle un giro a esto. Queremos hacer algo concreto con la chamba y si no, pues siempre ahí ya estaremos viendo otras secciones, ¿no? Oh, qué la canción. Ah, qué es la canción. Ah, otra vez. Ahora bien. Ya estoy seguida otra vez. Qué chido. Por el amor de Dios, que hay un pollito así o algo. No, 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 no. No, no. ¡Toma! Algo que tenía este juego de forma bien curiosa es que esos gorditos, así como los ven. Hay personajes que no los pueden levantar. Obviamente, por ejemplo, el niño no los puede levantar. Y Axel, cuando los intenta levantar, pues le pesa a la espalda. Pero pues obviamente, como nuestro personaje está muy fortachón, eso no debería ser ningún problema para él. Levantar a esos gorditos. Oh, ya no se ve una instalación secreta. ¡Bien! ¡Ay, no manches! ¿Dónde me regresaste, güey? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! Y según yo iba a estar con que nos pusiéramos aquí para que no nos empiecen a cañar ahí por la orilla. Ah, otra vez, otra vez los güeyes. Ah, que la fruta con estos compas. Mal, mal, mal. Uy, chale, ya fui. Dos continuos, banda, híjole. Vamos a jugar con la Waikun. Que ya después Final Fight también usó. Pero estos juegos, digamos, de los primeros que hizo esto. El otro compa que tenía, pues obviamente los podía cargar, pero ellos, si están más delgados, pues obviamente no pueden cargar al monito con todo y chivas, ¿no? Entonces lo que hacían era pasarse de lado, para que les pudieras hacer un suplex bien bonito. Ah, que la canciada. Ah, que la canciada otra vez. No está bien, ¿eh? Bien. Ya me acordé de esta etapa. No va a ser nada bonito. No va a ser nada bonito. ¿Abu Boss es este guerrero? Chinga. 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 No va a ser nada bonito. Chinga. 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 Listo. Saludos al Robert Rivera. ¿Cómo estás, mi Robert? Saludos allá a la tierra de las cocas de piña y cocas de naranja. Ya estás allá en el norte, mi Robert. Qué bueno. Me da mucho gusto saber que todo anda chido por allá. Ya estás haciendo tu vida por allá por aquellos rumbos. Y ya cuando tengas al dealer de las carnitas, de las carnitas, de los cortos de carnitas, avísanos, canijo, antes que sí. Sí va a ser algo que nos va a interesar demasiado en algún punto. ¡Aaah, este pendejo! ¡Ay, sí lo pude cargar y pienso que no! Me estimé la fuerza de mis amigos. Sí, sí he visto las fotos, mi Robert. Qué bueno. Qué bueno que ya se está haciendo una nueva vida por allá, por el norte, está chingón. Todavía tengo tu encargo aquí, eh, para cuando tú me digas. Si todavía te interesa, aquí lo tenemos, eh. Sí, sí. La longevación en la zona de la ciudad, pero no te interesa. No, no, no. No, no, no. No te interesa para nada. Sí, yo creo que esto es un placer. Jajaja... No tiene! No tiene que verla. A toda la banda que todavía sigue por aquí, tenemos que esta recomendación del día de hoy, particular la del día de hoy, le estoy gustando mucho. Ay, esos cabrones otra vez. Sobre todo después de la troleada épica que nos metió nuestro amigo, el buen Capi Escamón. Ay, mira que buena onda, estoy viendo que si se pueden hacer como poderes, que chido. Ah, saludos al buen Capi Escamón, digo al Capi Escamón, bueno Capi Escamón y al buen faraón Amaya que fue el que nos hizo la recomendación de ayer. De ese juegazo del Gohú, que no era nada más del Gohú. Pero si, fueron dos horas de mi vida que creo que no voy a recuperar. Un buen experimento, pero si, es un juego muy pesadito la verdad. Ah, voy a usar la goma. No, porque le cae, vayan a caer bien al Head por su, por el arte que, que, que usan. No, pero si, es el buen ángel que el Fall Guys, pues aquí está mi esposa, jeje. Para que jueguen Fall Guys, si quieren jugar Fall Guys. ¿Para qué jueguen Fall Guys, si quieren jugar Fall Guys? En el colegio, no, 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 no. No, 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 hay un plan de cooldown. No, 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 no. Ay, ese fin está bien castroso. Qué robo es el stand, muy castroso. Qué robo es el Black Sea. ¡Ah, y otra vez! ¡Ah, me falta este canijo! ¡Ay, chica esa patada! ¡Ah, y otra vez! ¡Chingao! ¡Ah, y otra vez! ¡Ah, y otra vez! Sinceramente, aquí no me queda un DHL cerca. Me queda uno de correos. Pero, pues este, te averiguo y te aviso a la brevedad. Si es que todavía sigues interesado en mi rover. ¡Ah, y otra vez! ¡Listo! ¡Ah, y otra vez! 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 ¡Chinga! ¡No! ¡No! ¡Mi rover! ¡No! ¡Hijoles maras! No, pero espero que ya en octubre Diovetrano relampague, vamos a hacer algo. Ah, vale, bueno. Diovetrano. Vale gorro, no, ya vale otra vez eso, híjole señores, último continué, a ver a dónde llegamos. Diovetrano. 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 Toma. Diovetrano. ¡Suscríbete! ¿Ese puño por qué fue Miguelón? No entendí. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si pensan que no había traba. ¡También tenemos traba en este juego. ¡Ay! No va a pasar de aquí. Hijo de su madre No, no manches, no lo puedo negar Me va por arriba el buen No es donde se deje tantito el cabrón Me borro Xinga Xinga X unforgettable X sinon X X Es que ese pinche gordo de las lamas. ¡Chin, leones! ¡Chin, leones! ¡Chin, leones! ¡Chin, leones! ¡Chin, leones! ¡Chin, los pinches gordo son los que están encastrosos! Y luego este güey también que... Estoy pasando mucho de piola, pinche... ¡Foxedor! ¡Chin, su madre! A menos. Pues casi medio. Saludos, mi estimadísimo... Otro Dave... Dave Beder... No, mi estimadísimo amigo, no tenemos ahorita la salvencia económica o algo... igual también el tema de la familia tampoco se puede hacer gran cosa por los del segundo año de la cueva entonces está todo en este país de nuevo aviso ojalá no ocurre ya dios dios pero que en octubre ya la situación se se mejore con todo esto esas pinches niñas también son muy cazarosos me chocan, me chocan hijo de tu madre chingao chingao no lo que se dice no te entendio la ultima mi rober de lo del hey pues si, practicamente practicamente el héroe de la saga Entonces por ello la Super, super El enorme parecido con Cody Ah no mames estos weyes Me caes para que hagan eso Tiene que hacer un enorme esfuerzo Pero lo contrario a Cody Lo único que pasó con él Es que engordó Como todos en la vida Prácticamente le pasó que lo que nos pasa a todos Cuando envejecemos O bueno, la mayoría Puede decirte al menos el 90% y eso lo pueden constatar en el 4 justamente pues no creo que esté acomodo de mucho interés hacer algo de lo del origen de la cueva yo creo que ya la mayoría se lo sabe ya lo hemos dedicado pues en varias ocasiones pero bueno pues a grandes rasgos para quienes tengan como que la curiosidad y todo deriva de de la fortuna que tuvimos sobre todo que es bueno ya en menor medida yo pero más porque es de conocer al buen artur a nuestro comandante de retro gaming magazine ya hace unos pues unos tres cuatro años ya tiene que lo conocemos al artur después despuesito de lo del temblor del 2017 que tuvimos la fortuna de conocerlo allí por el centro cuando hacía antes sus transmisiones de retro gaming en una oficina y cerca de las artes que después de los primeros bueno yo si yo vimos su convocatoria que mandó a artur demandar este donde artur habría este prácticamente la invitación a todos los que quisieran estar con él a todos los días viernes que hubiera los días donde más arte a que la fruta donde más este arturo tenía la oportunidad de transmitir que fue después después fue el llamado ya después me dijo oye fíjate que está chido el artur es banda estaría chido que tendría algún día fuéramos todos en bolas no si entonces pues ya un como quince días después de que de que fue una dos dos veces creo que llevó ayer que es solo este pues ya 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 tuve la oportunidad de ver yo también un viernes carlos ahí en su lugar ahí en donde transmitía originalmente hicimos muy buena amistad hasta hoy en día nos da la oportunidad de ser parte de la familia de retrobemi magasin de hacer parte de los de los streamers ahí con él lo hacemos yo creo que lo suficientemente bien como para qué y no nos tenga más confianza y el resto es historia no ya después y todo es que ya tenía reto que teníamos como ficheta cosquilla de hacer algo es un poquito más relajado no porque retrobemi no lo sea pero obviamente al ser una al ser pues un proyecto de artes hay cosas que que tenemos que respetar y en ese sentido con incluso compartimos muchísimo con art con artur a estos pinches gordos creo que ya creo que van a morir chinga no ya fui se acabó señores lástima ya no llegamos a más se extrañan las mañanas con Hes o las mañanas con Kof pues si de hecho bueno Hes fue cuando ya empezamos a armar nosotros ese proyecto empezamos a plantearlo junto con muchos otros amigos y bueno Hes y yo ya tuvimos la confianza después de haberla ganado por las transmisiones de ahí con la pandilla de retro gaming pues ya optamos también por hacer este proyecto pues ya más propio y más personal de nosotros tener como que es un poquito más de libertad de lo que podemos hacer o más bien la visión de lo que tenemos es como más darle este espacio a la gente que normalmente no tiene oportunidad no se dedica enteramente a esto y bueno mucha gente como Ongi, como el buen Blackheart no me dejarán mentir con ellos hemos hecho buenas cosas ya se han empezado también mis aventuras a hacer algunas transmisiones y pues básicamente jugar al mal ha venido evolucionando a eso obviamente se ha integrado mucha banda como Panamiro como Dark Cloud los que también ponen los memes mi hermano, Zetadevil, Taquero en fin, mucha mucha banda esto digamos que no solamente un proyecto mío o un proyecto de GESI no somos mucha gente los que estamos aquí atrás y agradecemos enormemente estos dos años que nos han estado acompañando esperemos que las cosas mejoren en todos los aspectos sobre todo por el tema de la pandemia digo lo importante es que tenemos salud ya teniendo la salud yo creo que la cuestión monetaria la cuestión de la chamba se va a dar de una u otra forma espero que yo ya para el mes estuve retomen mis actividades en ese sentido y bueno, vean sobre el respecto habrá un poquito menos de transmisiones por aquí mientras vamos a seguir aprovechando para seguir trayéndoles este tipo de juegos y muchas otras cosas más que espero que ya tengan teniendo una con un poquito con más de galletas pues ya les vamos a poder aventar ¿no? dice el rover luego a veces son los roms ok no tanto no es tanto el rom del teléfono la marca creo que tengo caprichito no, es que bueno, no te entendí de lo de los roms pero lo de los roms este es un tema dependiendo de la del emulador yo estoy usando Final Burn Alpha y no usa los mismos roms del MAME y tampoco tiene toda la misma gama de MAME pero la razón por la que estoy utilizando este Final Burn es porque es más livianito que MAME entonces me permite para esta máquina que tengo de un poquito menos de galleta pues poder hacer transmisiones poderme encontrar pues algunos juegos algunas novedades y algunas otras cosillas que valen mucho la pena ¿no? o sea es así recomendado para máquinas que no tienen tanta galleta y de hecho este Final Burn es el emulador que utiliza por default el famoso Fire Cake por si no lo sabían ahora ya lo saben y por eso fue fue utilizado porque precisamente le permite la oportunidad a toda la gente que tiene máquinas con pocos recursos también puedan jugarlo ¿no? ¿cómo haces los cambios en la once con los puños o las patadas? es como haces los cambios y tienes que utilizar una esferita que aparece en la parte de abajo abajo está la barra de poder y arriba hay unas esferitas que se llaman que son las de los skills y esas te van a servir para que puedas hacer los cambios rápidos pero bueno banda les agradezco enormemente espero que les haya gustado este jueguillo este Streets of Rage como les digo un juego que es de mis favoritos de mis beat em ups más más dentro de mis top 5 de beat em ups un juego que realmente no se le da al crédito que realmente merece por muchas dificultancias pero espero que a partir de esto les entre los ánimos y la oportunidad de quererlo jugar yo también tengo una versión para PC que ya no es no es digamos oficial pero tiene todo lo mejor de todos los tres juegos que han salido también si tienen curiosidad de probarlo y pues echan un grito ya les digo como es gratuito ya les digo yo como que hay que hacer pero obviamente solamente para PC pero bueno cuídense mucho gracias al Robert gracias al Dave gracias al Blackheart gracias a David y más gracias al juez JJ gracias al Miguelón gracias al buen ángel gracias por eso que amato toda la pandilla Ongui también aquí que también pasaron a saludar que saben que se animen a jugar este llamado Crystal Rage 2 para la el Chega Genesis Mega Drive fácilmente se pueden encontrar la RAM de este juego incluso hasta para Final Outward Alpha que estoy utilizando ahorita pero bueno nos estamos viendo en una próxima ocasión cuídense mucho buen provecho a todos los que están cenando y nos vemos pronto un abrazo gracias y pues esperemos que esto que empieza para el año 2 el año 3 que empieza para nuestra meta del año 3 pues van a venir cosas mejores para todos cuídense banda hasta luego